Esta noche, enérgicamente, llama, va a llamar a pelear a estos dos buenos exponentes de arte marciales mixtas que se van a enfrentar en el octágono de Xpartam MMA. Bueno, estamos esperando mientras crece la tensión aquí, ahora sí, ahora el llamado a combate se inicia este primer round de esta categoría, abre con un lowkey José Núñez, un giro interesante por parte del chino. Nada, por la actitud de ambos contendientes, vean el giro, va a buscar el tackle, controla, sin embargo, mejora el control por el cuello y se pega allí José Blay Núñez a hacer presión en el cuello de Manuel el chino. Vamos a ver si tiene la fortaleza suficiente el chino de controlar esa presión, va a ir por el derribo, no lo logra, graso, error allí técnico de José Blay Núñez. Ahora toma la espalda, Manuel el chino. Está ahí trabajando el body lock para tratar de asegurar la posición del cuerpo de su rival. Ya tiene muy bien, bien encajada ahí Efraín. Ahí va, vean, sin embargo, pareciera estar soportando bien José Blay. Falta cerrar el candado ahí al metal. Frieta sobre la presión sobre su bíceps, ya lo afloja. Es meter esa mano allí para evitar el nuevo intento de Mataleón Blay Núñez. Fuerte el control de ambas, con ambas piernas sobre la cadera de Núñez por parte de Manuel. Va a ir nuevamente a buscar, vamos a ver la Mataleón. Suelta uno de los controles, va a la media guardia, velocidad en la incorporación del chino. Y cambia a un zankaku de brazos, a un triángulo de brazos. Como lo podemos apreciar, debe ir Núñez con su cabeza allí, con su cabeza pegada al suelo. Tratar de levantar ahí un poco las caderas para tratar de recuperarse de la presión que ejerce Manuel el Chino Peña. Lo que no debe hacer es precisamente eso, despegar del piso a menos que tenga plena confianza en su salida. Allí ya debe haber comenzado la presión del chino sobre el cuello. A nivel de la quijada, la presión del chino. Bien tomada el cuello al rival. Él tiene que pegar la cabeza del piso Núñez si quiere eludir esa guillotina invertida. Aunque el agarre del brazo del izquierdo del chino Peña le indicaba que no ejercia presión. Insiste el trabajo del chino Peña. Allí golpea con el codo. Se va a incorporar y va por la pierna Núñez. Vamos a ver el chino tratando de girar, de golpear. Se pega en la pierna Núñez. Deje buscar girar, no quedarse allí. Gira, cambia la pierna. Afloja y logra sacar el tobillo el chino. Trabajo largo, trabajo de piso por parte de ambos contendientes. Alternando posiciones de dominio. Cada uno atacando a su rival, buscando la sumisión. Chino Peña buscando el cuello. Ahí vimos a Núñez buscando la pierna de menor insistente. Pero ahora es un chino Peña. Ahí quiere salir golpeando. El chino lo recibe. Falla con la primera, falla con la segunda. La tercera llega a destino. Cansado Núñez allí se ve claramente en esa acción. Menos el chino Peña. Parece tener mejor condición física. Vamos a ver si va por la montada. Elige pegar rodillas en el muslo izquierdo de Gabriel. Gabriel controla el brazo. Vamos a ver que intenta una acción que pudiera ser arriesgada. Dado el sudor en el cuerpo de ambos competidores. Sin embargo, una toma interesante para buscar una palanca. Vamos a ver allí. Bueno, creo que eligió ir al piso de la manera más complicada. Núñez tirando ahí a la guardia. Sin embargo, ahí va. Ahí va por la kimura. Va el tiro del chino. Excelente. El chino lanza golpes desde cualquier ángulo. De todos los calibres que logran impactar sobre el cuerpo y el rostro de Gabriel Núñez. Fue con esa kimura invertida. Fue con ese U de Garami. Gabriel Núñez. Pero la falta de control de Empidio. Y suena la chicharra. Bueno, interesante. Primer asalto. Intenso. Bastante, bastante parejo. Antágonos que bastante afectados se ha visto la noche de hoy. Sí, comienza el segundo round. Pareciera estar más agotado José Gabriel Blaine Núñez que el chino Peña. En la primera, en lo que sale que la primera acción el chino Peña debe ser una acción continua. Una de dos, tres movimientos, vean. Resbalón lo que indicabas. No lo es resbalón. Resbaló el referee, resbaló Núñez. Bueno. Esto. Excelente. Patada alta por parte del chino Peña. Ahora es el chino Peña el que resbala. Sí. Tienen que detener las acciones. Tienen que intentar secar. Perdimos la cuenta, Efraín. ¿Cuántas veces han trapeado el octagono hoy de Xperton MMA? Yo en la 20 perdí la cuenta. Público se impacienta. El público quiere ver acción en esta noche intensa de peleas. Rápidamente el referee Kakechenaguzia va a reiniciar las acciones. Claro, a medida que avanza la noche, la adrenalina del público empieza a aflorar cada vez más. Se ponen más exigentes y hay acciones. Tremenda derecha por parte del chino. Kakechen, resbala Núñez, lo persigue el chino. Está tocado Núñez, resbala ahora el chino. Logra el tackle, va por el derribo, seguinda del cuello Núñez. Creo que no le debería convenir al chino sacar ese brazo derecho. Porque es el que pudiese, depende de la toma que tenga Núñez, es el que pudiese estarle dando la defensa. Logra zafarse, salir de ese. Ahora va por el derribo y el no apretó en el cuello tal cual como el primer round. Esta vez si lo logra, monta el control. Veamos si logra hacer presión con su peso sobre el plexo solar de Manuel el chino. El chino que logra atrapar una pierna para intentar una media guardia. Sin embargo mantiene el control. Núñez elige el peor momento para cambiar el control. Sin embargo, bueno, esto es muestra del acuse de cansancio. Ahí lo vemos ya. La guardia baja puede sorprender el chino con una patada alta. Batea la zona baja. Amaga arriba con sus brazos. Cansado, extenuado, claramente Gabriel. El chino tal vez un poco menos pero también acusando cansancio. Bueno. La guardia completamente baja para José Gabriel Núñez. Bueno, el primero. Ahí te dije. La recibió, lo mareó, repitió nuevamente. Se mantiene con lo mínimo Gabriel Núñez. El chino puede tomar allí, capitalizar esa guillotina invertida. Nuevamente la misma posición del primer round. El frame. Con más cansancio. Y un toque. Con esa patada alta. Ese hay que ir por parte del chino Peña. Intentado también en una flying knee. Una rodilla voladora. Que logró impactar en el pecho de José Gabriel Núñez. Sin duda alguna casi capitaliza esa guardia baja de Núñez. El chino Peña. Y vamos a ver allí. Bueno, debería mantener más el control. Actirse fuerza el chino. Creo que está siendo efectiva la guillotina. Pero la falta de continuidad en la presión. Vuelve a intentar la remetida nuevamente del chino Peña. Un desgaste desde mi punto de vista innecesario para el chino. Esa patada alta le da mayor amplitud. Por lo menos en el control de este round. Allí se sale. Quemó parte de la resistencia de esos brazos ahí. Intentando esa guillotina invertida el chino Peña. Sí, allí vemos como le indican que pegue con el codo. Allí trata de hacerlo. Mantiene esa guardia bien cerrada. Lo que le permite tener a raya a Gaby. Ya hay sangrado en el rostro de uno de los dos oponentes. Creemos que pudiera ser Gabriel que no está recibiendo castigo. Y allí vemos José Gabriel Núñez sangrando ya. Golpea Manuel el chino allí. A nivel de las orejas con su codo derecho. José Gabriel el blei Núñez que el cansancio le está pasando la mayor factura y logra terminar completo este segundo round que por momentos parecía que no iba a llegar a su final. Manuel el chino Peña.